Hola E-Entertainment Television, mi nombre es Rosangélica Mata, tengo 18 años de edad, pertenezco a Puerto La Cruz, está onzo a ti. Yo creo que las tres cualidades que me definen para poder ser chica E-2012 son sencillez, humildad y positivismo, porque una persona positiva puede alcanzar cualquier meta que se trace en su vida. Gracias por darnos la oportunidad, no solo a mí, sino a todas las chicas, para poder participar en este caso.